Bueno, esta propuesta es por la falta de lugares que hay en Venezuela para tratar los trastornos neurocognitivos. ¿Qué son los trastornos neurocognitivos? Son aquellos que son como el Alzheimer, el Parkinson, el Huntington, los cuerpos de Lewis. Aquí se hacen todos esos tratamientos que son a base de terapias, terapias cognitivas, terapias ocupacionales, fisioterapias. Hacemos también diagnósticos y evaluaciones. Cuando ustedes creen que la persona no está muy bien y le esté pasando algo, tienen que ir a casa de los expertos para poder saber exactamente qué es lo que le pasa a la persona. Bueno, esto es un proyecto que tenemos más de 15 años en mente y en 10 años después lo pudimos ejecutar. 15 años porque, bueno, ya pasaron 5 años desde el momento. Y creo que lo hemos logrado. Hemos logrado recopilar a todas aquellas personas que son expertas en la materia. Los neuropsicólogos, los fisioterapeutas, las terapistas. Aquiles Salas, que es el médico director de aquí, de La Ponderosa. Los de la modalidad de estadías permanentes son las personas que viven aquí. Los 365 días del año, las 24 horas del día. Aquí se les hace todo tipo de atención y las atenciones son muy personalizadas. También tenemos los daycare, que son los cuidados diarios que empiezan desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y no necesariamente tienen que venir todos los días. Nosotros nos adecuamos a las necesidades del adulto mayor y de sus familiares. Bueno, la parte de neuropsicología trata sobre la evaluación en principio del paciente o del huésped, como se llama aquí en Hogar La Ponderosa, para determinar cuáles son las funciones cognitivas que tiene como más preservadas. Y se trata entonces de realizar actividades cognitivas para preservar ese funcionamiento cognitivo el mayor tiempo posible. Y luego, gran parte de nuestra labor tiene que ver con el tema del entrenamiento y la psicoeducación, un poco para entrenar al personal que está en contacto con los huéspedes en lo que son las enfermedades degenerativas o los trastornos neurocognitivos, los síntomas que pueden presentar y cómo se deben tratar estas dificultades que se pueden presentar asociadas a esas enfermedades. El tema de institucionalizar es una opción que se tiene que evaluar, sobre todo cuando la familia no puede proporcionar el cuidado necesario en casa. Y el Hogar La Ponderosa tiene un servicio que se llama Day Care o Hogar Día, que para mí es una de las cosas que más alivia al familiar, que es que pueden traer al paciente durante el día, el paciente se mantiene entonces en contacto social, haciendo estimulación cognitiva, con otras actividades y después puede regresar a su casa. Esa modalidad realmente uno la puede pensar en cualquier fase de los trastornos cognitivos porque permite entonces que el paciente pueda mantenerse como más activo pero preserve su hogar. Digamos que la modalidad institucionalizada pues diría que se debe considerar ya a partir de la fase moderada de los trastornos neurocognitivos, pero depende básicamente de la familia y de las capacidades que tenga para su cuidado.